Nada, la mesa que tenemos ahora por delante es una mesa de medianas y pequeñas ciudades. Ocurre algo y es que siempre que hablamos del cambio político y de los ayuntamientos del cambio, por lo general tendemos a referenciar casi en exclusiva a las grandes ciudades, a Madrid, a Barcelona, referenciamos a Cádiz, referenciamos a Coruña, pero se nos olvida en ocasiones, en muchas ocasiones, se nos olvida el gran trabajo que están desarrollando muchos de los grupos municipales del cambio en esas ciudades que son algo más invisibles, en las ciudades medianas y pequeñas. Y el objeto de esta mesa es poner en valor esas buenas prácticas y ese trabajazo que han realizado los compas desde los ayuntamientos del cambio y desde los grupos municipalistas del cambio en esas ciudades pequeñas y medianas. Vamos a tener con nosotros aquí a Alberto Ilundain, que es alcalde de Noain, un municipio de 8.200 habitantes. 8.200 habitantes puede pasar por un municipio rural en según qué territorios, pero en otros territorios, os aseguro y lo sabréis vosotros, que son ya ciudades casi medias o incluso grandes. Vamos a tener también a María Hernández, que es concejala de León, León, capital, 120.000 habitantes. Vamos a tener a David Clara, que es teniente de alcalde en Barberá del Valle, es un municipio en Cataluña de 34.000 habitantes. Y por último vamos a tener a Sonia Bustos, concejala de un municipio rural, ¿rural? Sí. Que es Cudillero, que tiene en torno a los 5.000 habitantes. Un poquito más de 5.000 habitantes. Y vamos a escuchar de todo. Vamos a escuchar, bueno, en principio buenas prácticas y relatos de esas buenas prácticas de las que están especialmente orgullosos los compañeros y compañeras. Y creo que Sonia nos va a dar al final también un punto que es necesario en todo esto, y más para prepararnos de cara a 2019, que es el de la oposición y un punto de realismo de las limitaciones, ¿verdad?, que tiene en ocasiones también, bueno, los grupos municipalistas del cambio en aquellos ayuntamientos en que estamos arrinconados y nuestra representación es poca. Así que sin más, yo me voy a sentar ahí con las butacas. Cuando queráis, compas. Sí, ¿se me escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a intentar arrancar un poco fuerte, porque estamos todos con la paella en plan de gestión. Voy a poner en práctica algo que aprendimos en un curso de hablar en público, para que se vea que la formación de Podemos sirve para algo. Entonces, bueno, en este curso nos decían, lo primero que tienes que hacer es que la gente te preste atención. Bueno, primero voy a intentar que os despertéis, y luego voy a intentar captar vuestra atención. De aquí, de los que estáis aquí presentes, me gustaría preguntaros cuántos de vosotros y vosotras estéis activamente participando en política, digo, desde una institución pública. ¿Podríais levantar la mano, por favor? Vale, muy bien. ¿175? Vale. ¿176? ¿Cuántos tenéis la esperanza de entrar en una institución pública a representar a vuestros vecinos? Vale, 14.000. Muy bien, o sea, creemos que esto es posible. Vale, a los que ya estáis, no os voy a contar nada para que no os echéis a llorar. A los que entráis, lo que me gustaría transmitiros es entusiasmo. Entusiasmo, que os pueden transmitir todas vuestras compañeras y compañeros que ya estamos dentro, porque esto es apasionante. O sea, esto es apasionante, requiere una cantidad de energía enorme, pero esa energía la tenéis que buscar en vosotros mismos, en vuestras compañeras y compañeros, y sobre todo en vuestro quehacer diario. Vale, esto tiene que retroalimentar. O sea, hacemos para que nos alimente, para que nos motive, para tener energía para seguir haciendo. Bueno, las dificultades van a ser mil, las recompensas van a ser un millón, pero esto, o sea, que sirva un poco de acicate, para que lo que os espera, a los que vais a renovar, a los que vamos a renovar, esperemos, y a los que vais a entrar, que esperemos que seáis muchísimos más. Hecha esta introducción, y ya veo que ya estáis todos ya despiertos y despiertas, bueno, como bien me han presentado, soy Alberto Irundain, alcalde de Noaim, Valle del Orz, un municipio compuesto, un núcleo urbano, podríamos decir, de la periferia de Pamplona, y varios consejos de mayor y menor tamaño, pues desde los 10 o 12 habitantes hasta los 50, 60 o 200. Entonces, bueno, pues eso, conozco lo que es la gestión de las ciudades, pequeñas, muy pequeñas, y conozco lo que es gestionar a la vez municipios rurales diminutos. En las intervenciones de la mañana, hemos podido ver que se ponían sobre la palestra todas esas experiencias de megaciudades, comparado con nosotros, son megaciudades, que a todos nos entusiasma a ver todo lo que se hacen en estas grandes ciudades, pero realmente esto es la punta del iceberg de la realidad del municipalismo en España, porque esto, o sea, realmente las grandes ciudades se pueden contar con los dedos de las manos y de los pies, y los pequeños municipios, pequeños pueblos y medianos pueblos se cuentan por miles, ¿no? Entonces, claro, aquí no hay una realidad única, esto es una realidad muy, muy, muy compleja, muy, muy, muy diversa por el tipo de municipios y luego por la gestión de estos municipios a nivel político, político y económico, ¿vale? Aquí no existen reglas comunes, no existen fórmulas mágicas que se puedan aplicar en todos los sitios y, bueno, a nosotros nos hayan traído para que pusiéramos delante vuestra una buena práctica, ¿no? Claro, la buena práctica en mi municipio puede que a vosotros, los que estéis ahí sentados, os suene a decir, bueno, esto es una pájara, se les ha ocurrido a estos tíos de Noain, pero esto en mi pueblo, es que esto es impracticable, porque, claro, nosotros tenemos un problema que es la escasez de vivienda en una zona, digamos, de la periferia de una urbe mediana como puede ser Pamplona, pero, claro, la mayoría o muchos de vosotras y vosotros lo que tenéis no es un problema de vivienda, es un problema de población, de despoblamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo elegí esta práctica, digamos que, bueno, por lo novedoso sobre todo, porque aquí, pues bueno, cuando venimos a explicar cosas, pues nos gusta ser muy originales y muy chupis, ¿no?, por lo novedoso, y sobre todo porque estamos convencidos de que introducimos en el sistema una vía nueva, ¿vale? Yo os voy a hablar, en concreto, de las cooperativas de viviendas en cesión de uso, ¿vale? Que esto, dicho así, suena, pues lo que he dicho, como una frase que no seréis capaces de reproducirla, seguro, dentro de dos minutos, pero, para que nos vayamos poniendo en situación, esto lo que viene a ser es lo que eran los años 50, 60, las cooperativas de viviendas que se gestionaban por la ciudadanía, ¿de acuerdo? Con la diferencia en que los terrenos los cede el municipio y la segunda diferencia es que las viviendas nunca pasan a ser posesión de los cooperativistas. Estas dos variables son muy importantes. son muy importantes porque la primera de ellas, digamos, que decrece el valor de acceso a la vivienda porque el municipio cede ese terreno gratuitamente por un tiempo determinado, en este caso son 75 años, y la segunda es que esa vivienda no pasar nunca a ser propiedad del cooperativista nunca pasa a ser parte de esa burbuja inmobiliaria, ¿vale? Esto es muy importante, esto es muy importante porque esto, por ejemplo, no sucede con la VPO. Hasta ahora, la gran revolución en esto de la vivienda pública era hacer viviendas de VPO. O sea, yo, perdón que os diga, o sea, eso es una barbaridad. O sea, eso es una barbaridad. Hacer viviendas de VPO, es decir, yo voy a encontrar el sistema, hago vivienda accesible para la gente trabajadora, la financio con dinero público, y al cabo de unos años, ese propietario puede vender esa vivienda al precio que le marque el mercado, se enriquece con esa venta y volvemos a empezar, ¿no? Cosa que, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido dinero público y lo hemos transformado en dinero privado y especulativo. Eso, para mí, particularmente, es una barbaridad. Esto, que es esta tercera vía que intentamos introducir en Noain, que, por supuesto, no somos pioneros en ella porque Ada Colau en Barcelona también está en esta labor, pero la diferencia es que nosotros, desde el Ayuntamiento Noain, promovemos la cooperativa. Hay en otros sitios de España en los cuales, digamos, comunidades de personas mayores, sobre todo personas mayores, están fomentando este tipo de iniciativas de forma colaborativa para vivir en una comunidad, cuidarse mutuamente, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que impulsa también este modelo, pero son cooperativas que salen desde la iniciativa, digamos, vecinal. Esto es muy interesante, pero es muy limitado porque realmente los tiempos en los que vivimos, si algo tenemos poco, es colaboración entre nosotras y nosotros. O sea, si algo se ha perdido ante todo este tiempo, es que estamos mucho más comunicados, como decíamos antes, en redes, pero mucho menos comunicados personalmente. Entonces, otro de los puntos a favor que tiene este sistema de vivienda es que intentamos fomentar esa vuelta atrás en el modo de convivir, ¿de acuerdo? Nosotros, bueno, pues hace dos años vinieron a nuestro ayuntamiento una serie de personas que nos explicaron este tema y dijimos, pues vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello. Nosotros somos buenazos para todo, ¿eh? O sea, nosotros, en el ayuntamiento, cada uno que viene con cosas de estas, decimos, vamos a por ello. Entonces, pues bueno, nos pusimos a ello, nos pusimos a buscar terrenos. por ejemplo, nuestro municipio tiene una gran falta de terrenos donde se pueda construir. Después de, bueno, yo creo que es un mal endémico de la mayoría de nuestros municipios, ¿no? Aquí todos los gobiernos anteriores se han dedicado a arrasar con todo lo que sería terreno donde se pudiese construir, a especular con ello, porque no solamente han especulado las constructoras, que sí, pero también han especulado los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos han especulado porque han puesto a construir en todo lo que tenían sin pensar qué modelo querían construir de ciudad, ni qué servicios tenemos que dar, porque nosotros, como gestores públicos, lo que tenemos que dar es un servicio público. Y un servicio público no es sacar viviendas al mejor postor. Eso no es un servicio público. Un servicio público es garantizar que todos nuestros ciudadanos y ciudadanos tengan acceso a la vivienda. Y eso, hoy por hoy, con las rentas en las que estamos barajando, es bajar, o sea, no poner límite al alquiler, como se habla por ahí, que está muy bien, eso de poner puertas al campo, pero yo quiero ver cómo se hace eso, poner límite al alquiler. Lo que tenemos que hacer es limitarlo nosotros. ¿Cómo lo limitamos? Lo limitamos poniendo viviendas en el mercado con una tasa de alquiler bajísima. Vamos a crear la competencia a ese dualismo que es la venta o el alquiler. Entonces, aquí dos vías. Hasta hemos conocido dos vías. Acceso a la vivienda por compra, acceso a la vivienda por alquiler. Cuando fomentábamos la compra, la compra subía de precio, el alquiler se mantenía. Cuando ha bajado el ritmo de compra, el alquiler sube el precio y la venta se mantiene. O sea, se retroalimentan, son vasos comunicantes que se retroalimentan pero jamás ninguno de ellos ha bajado. ¿Qué es lo que pasa si metemos nosotros en el sistema una tercera vía? Pues que metemos en el sistema una línea de competencia directa de esos dos sistemas. Nosotros, para que os hagáis una idea, estamos fomentando viviendas en régimen de viviendas en cooperativas de cesión de uso en las cuales vamos a poner en manos de nuestros ciudadanos viviendas partimos de unos 60 metros cuadrados a un precio de 200 euros 200 euros que es lo que se está pagando en mi localidad por una habitación en una vivienda compartida 200 euros para tener una vivienda que la puedes utilizar en los próximos 75 años 75 años que ya son años que si las cosas no van bien y pasamos de esta existencia a otra mejor tus descendientes ocupan esa vivienda en primera generación y a los 75 años esa vivienda ese bloque de viviendas en este caso pasa a ser propiedad del ayuntamiento ojo 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 lo que estamos metiendo en el sistema o sea dentro de 75 años aquel que gobierne en este caso no hay tendrá en su poder un bloque de viviendas que le habrá costado al ayuntamiento cero euros cero euros que por supuesto tendrá que reformar adaptar etcétera etcétera cero euros que podrá destinarla al modelo de vivienda que en ese momento crea más oportuno que las personas que han estado habitando esas viviendas han pagado durante 30 años 200 euros al mes al pasar esos 30 años pasan a pasan a pagar cero o sea imaginaros eso lo que puede significar en lo que es el mercado inmobiliario de no hay claro nosotros de momento vamos con un bloque un bloque que esto que os he explicado ahora en 5 minutos hemos tenido que explicar sobre toda la ciudadanía en un local del ayuntamiento todos los días venían uno o dos vecinos teníamos 105 vecinos inscritos en una población de 7000 habitantes lo que es el núcleo de no hay 105 vecinos ahora estamos ya en un momento en que la cooperativa va a estar ya consolidada en 50 en unas 50 personas ¿vale? que van a acceder a este modelo hemos tenido que explicar todo esto de nuevo o sea a la gente le tienes que decir que va a pagar por una vivienda que nunca va a ser suya pero claro imaginaos el nivel de necesidad que hay de vivienda pues claro dice a mí a mí no me cuentes nada si es que me da igual yo voy a poder vivir por 200 euros en una vivienda 200-250 apúntame a esto hay que añadir que claro si la ciudadanía no está digamos informada no os quiero decir nada los entes financieros o sea a los entes financieros les hablas de esto y les hablas de China porque claro ellos están acostumbrados de decir sí, sí pero esto ¿quién va a responder de esto? no, no la cooperativa la cooperativa no, no, no o sea aquí alguien no paga yo me quedo con la vivienda no, no, no que no funciona así que la vivienda nunca va a ser de los cooperativistas la vivienda es del ayuntamiento siempre entonces claro dice esto a mí en mis cánones no me encaja que pasa el siguiente hemos conseguido que Triodos y alguna otra banca cívica esté interesada en IFIARE por ejemplo esté interesadas en este proyecto y quieren apostar por él quieren apostar por él porque ven que estamos hablando de un movimiento realmente social y que cubre las expectativas de vivienda de la población no obstante bueno esto os van ya entiendo que os he metido algo que seguramente no habréis oído hablar de ello que os van a surgir 100.000 dudas no voy a consumir más tiempo de mis compañeras cualquier duda de aquellos municipios que digáis ostras esto en mi municipio igual podría encajar estoy a vuestra interdisposición luego si queréis os doy mi correo electrónico porque esto bueno yo creo que es para tratarlo un poco más largo y más personalmente y sin más muchas gracias bueno pues ahora que ya estáis todas y todos despiertos vamos a continuar yo soy María Hernández vengo de León soy concejala en León Capital y soy gitana y mestiza que por eso traigo aquí mi bandera de representación os voy a contar una buena práctica que hemos realizado en el Ayuntamiento de León en este caso no es algo que nosotros lleváramos en programa no es algo que nosotros hubiéramos trabajado sino algo que nos encontramos que os va a pasar también muchísimo que de repente se paraliza el Ayuntamiento por un problema de un colectivo etcétera etcétera antes de empezar a hablaros de esta buena práctica que hemos realizado a mí me gustaría preguntaros una cosa a la entrada de alguna ciudad o algún pueblo habéis visto en alguna ocasión que se ponga un cartelito y que diga que no se puede tener una carnicería sin licencia o que no se puede practicar la medicina sin licencia o que no se puede ser docente sin tener una carrera acabada bueno pues nos encontramos todos los días cada vez que entramos a cualquier pueblo o cualquier ciudad que la venta ambulante está prohibida ¿quién realiza la venta ambulante? el 80% de las personas que trabajan en los mercados son población gitana en León nos encontramos de repente y a través de la prensa que también nos va a pasar mucho os aviso sobre todo si estáis en oposición como es mi caso y además en una oposición muy pequeña dos concejales de 27 que hay en el ayuntamiento entonces os va a pasar muchísimo que en la prensa os vais a encontrar el problema nos van a avisar de ello lógicamente para que no estéis preparadas nos enteramos en este caso por la prensa que se llevaban unos cuantos años encadenando las licencias de venta ambulante en León para que se caducaran todas este septiembre pasado que caducaran todas a la vez que se quedara sin ningún puesto en la ciudad sin licencia en la ciudad de León hay tres mercados uno que sería el rastro dominical el rastro que se hace los domingos tenemos también la plaza mayor que se llama así porque se sitúa en la plaza mayor los sábados y los miércoles y tenemos también el mercado de Colón que se sitúa en la calle Colón somos así de divertidos el de la plaza Colón que se sitúa los martes y los viernes hay muchísima gente que come de esos mercados se estima que es una población de aproximadamente 1200 personas en una ciudad de 125.000 es una población muy grande ¿qué querían hacer? ¿por qué hicieron esto de ir encadenando las licencias para que se caducaran todas a la vez? para poder aplicar la normativa europea hay una normativa europea que luego si queréis os la mando os la cuento ya más en petit comité etcétera etcétera para no robar mucho tiempo que es de aplicación para el próximo año si no me equivoco 2019 en la que dice más o menos que para acceder a esas licencias se va a hacer un concurso un sorteo un sorteo público de las plazas a ocupar en las que cualquier persona del territorio podría entrar dentro de ese sorteo de cualquier territorio no se refiere a León o a la provincia de León se refiere a toda España ¿qué quiere decir eso? pues que por ejemplo una persona de Murcia podría acceder a este sorteo que le toque un puesto en cualquiera de los mercados de León y lógicamente no le va a compensar ir de Murcia hasta León a poner el puesto ¿qué veíamos aquí? un problema de mercadeo de licencias de compra y venta de licencias de forma de forma ilegal lógicamente ¿cómo articulamos esta práctica? porque bueno la población gitana aunque está muy organizada en algunas ocasiones hay otras en las que no en León únicamente había una asociación de venta ambulante en la que además no es que fuera muy participativa también hay que decirlo y aparte de con esa asociación ¿qué tuvimos que hacer? pues ir a los mercadillos a hablar con la gente ir al mercado a hablar con la gente ir al mercado a hablar con la gente a ver qué querían porque lógicamente no les interesaba nada este sorteo de plazas el mercadeo de licencias que se podía hacer y mucho menos todas las exigencias que vienen de Europa con respecto a los mercados y a las que no podían enfrentarse como por ejemplo hacer una factura hacer tickets hacer marketing las personas que están en la venta ambulante muchas es por vocación pero otras muchas es porque no queda más remedio por lo que decíamos el 80% de las personas que se dedican a la venta ambulante son casi todas población gitana y no tienen otro acceso a trabajo no tienen otro acceso a trabajo por eso las feministas gitanas decimos siempre que el techo de cristal está muy bien pero para que te dé el techo primero tienes que tener un trabajo bueno pues a base de trabajar con los afectados vimos que había varias carencias que venían en los reglamentos y que se podían mejorar hemos conseguido que por ejemplo en León las licencias sean a 10 años a 10 años que es lo máximo que permite la ley de Castilla y León para licencias ambulantes porque esta potestad la tiene la comunidad autónoma aunque luego los reglamentos se hagan en el municipio Castilla y León es una de las que más años dan de licencia que son 10 años por ejemplo los compañeros de Podemos en Extremadura a base de lucharlo y de trabajar con la sociedad gitana han conseguido que las licencias sean de 7 años y ya se están dando palmaditas en la espalda porque mucho les ha costado conseguirlo gracias Yugi por ello además por trabajarlo tanto y bueno hemos conseguido que en este año sea el máximo permitido 10 años y una cosa muy importante que hemos conseguido es que aunque no se permite la renovación automática por esos 10 años que tiene Castilla y León hemos conseguido que se introduzca en el texto a no ser que la normativa autonómica cambie que eso parece que no pero es una esperanza muy grande ¿qué estamos haciendo ahora? trabajándolo ya a nivel autonómico para que esas licencias pasen de 10 a un poquito más si es posible 15 años y que además si no se tiene ningún problema con las licencias que además se puedan volver a encadenar otra cosa que conseguimos y que es muy importante y que ni el PP ni el PSOE lo entiende aunque la señora Botín sí que no es precisamente una señora que sea muy de izquierdas vamos a decirlo así es que los mercados son pymes abiertas son pymes abiertas y cada mercado cada puesto que hay en ese mercado es una pymes familiar que no solamente come el titular de la licencia o la titular de la licencia comen los padres comen los hijos a veces comen los hermanos y a veces comen los sobrinos hemos conseguido que esas licencias que en primera instancia eran solamente para familiares de primer grado también sean para segundo grado que se entienda un poquito también cómo es la actividad en el mercado y cómo trabajan las familias gitanas en él que me parece también muy importante y va a ser algo que os vais a ir encontrando en todos los municipios y os digo porque la normativa europea dice que si en 2019 ya tiene que estar resuelto vale a partir de aquí cómo lo hicimos pues como no nos querían hacer mucho caso en este caso el PP que es el que gobierna con Ciudadanos en León por mucho que Ciudadanos diga que no es parte del gobierno municipal conseguimos que representantes de las familias que trabajan en los mercados tuvieran una reunión tuvieran una reunión con el concejal con el concejal yo ahí además tenía un problema porque la mitad de las personas que había allí eran familia mía entonces el marrón y nunca mejor dicho se lo comió mi compañero Oscar gracias Oscar para que no dieran problemas de que estábamos trabajando únicamente por los nuestros que sí que es por los nuestros porque por la población gitana tenemos que trabajar los gitanos pero lógicamente hombre pues somos todos casi familia se consiguió esa reunión se consiguió que entraran muchas de las cuestiones que nosotros estábamos planteando y hace poquito pues se aprobó en el pleno del ayuntamiento esta nueva normativa el siguiente paso que tenemos que dar pues como decía antes ahora el trabajo con la comunidad autónoma para que ese reglamento se amplíe para que las familias puedan tener un poquito más de esperanza dentro de la venta en el mercado en el mercado en todos los mercados que hay en la ciudad de León porque debemos de recordar también que esta gente que todos los gitanos y gitanas que están trabajando ahí no solamente es porque no tengan acceso en otras ocasiones a otros puestos de trabajo sino que también es una población muy vulnerable porque los últimos ocho años el mercado ha dejado de facturar un 70% es decir si ya el mercado del domingo te daba para comer hasta el del martes que era el del Colón el del martes te daba para comer hasta el del jueves que tenías otro mercado y el del jueves te daba para comer hasta el sábado etcétera ahora mismo no dan ni siquiera para pagar las tasas del puesto en muchas ocasiones por lo que hemos aprovechado también que ahora mismo están los fondos EDUSI una partida de fondos EDUSI de 20 millones en el ayuntamiento de León para la zona norte de la ciudad que es en la que además vive la mayoría de la población gitana para introducir dentro de esos fondos EDUSI pues todas las las carencias que veíamos dentro de de esa normativa europea ¿vale? si quieres que se haga un ticket pues lógicamente lo primero que tienes que hacer son cursos para que esa gente sepa dar tickets si quieres que el mercadillo haga marketing y que haga redes sociales tienes que hacer unos cursos para que esa gente sepa hacer redes sociales y sepa hacer marketing dentro de las redes sociales y estamos intentando implementar partidas dentro de esos fondos EDUSI para poder realizarlas ya veremos cómo se va implementando porque ya os digo se acaba de aprobar y me gustaría deciros que va todo perfecto y que va todo genial pero ya lo primero que nos hemos encontrado después de aprobarlo es que en el primer mercado que se realizó había dos policías en cada entrada del mercado mirando las licencias quitando a la gente que las acababa de renovar pero no había llevado los papeles ese día etcétera así que bueno si queréis más información más adelante podré contaros qué tal la implementación muchas gracias hola se me oye verdad muy buenas tardes yo me llamo David Clara vengo de Barberá del Vallés que es un municipio cercano a Barcelona de unos 33.000 habitantes largos yo soy teniente de alcaldía de servicios sociales y emergencia social y recientemente pues me han puesto al frente también de la Secretaría de Municipalismo de Cataluña en primer lugar me gustaría agradecer a la organización el organizar este acto y que tengamos un espacio para explicar estas experiencias porque son muy importantes y creo que os pueden servir de mucha ayuda a los futuros cargos electos que hay en esta sala y a los futuros alcaldes y alcaldesas que saldrán de aquí también me gustaría agradecer a la nueva Secretaría General de PUDEN-Cataluña Noelia Bail la oportunidad de compartir mi experiencia tanto en esta sala como al frente de la Secretaría de Municipalismo bien yo os voy a hablar de la introducción de cláusulas sociales en la contratación pública lo voy a hacer de una manera puramente y estrictamente política sin entrar en detalles muy técnicos y os voy a hablar del contrato de atención a la dependencia que seguramente será uno de los contratos con los que más sensibilidad debéis tener porque al final estamos hablando de atención a las personas y es muy perverso que de manera privada haya empresas que hagan negocio con esto con el cuidado y con la atención a las personas en el caso de Barbera del Valle es un contrato que asciende a un millón de euros aproximadamente al año más o menos para que os hagáis a la idea yo cuando entro en el gobierno a finales de bueno en verano de 2015 a los pocos meses se me presenta allí los altos cargos técnicos con una carpeta muy abultada y me dicen que son los pliegos para el nuevo servicio o para la contratación del nuevo servicio de atención a la dependencia y me traen un boli para que se lo firme allí mismo claro ante esto yo digo bueno pero yo no he participado en la redacción de estos pliegos me gustaría leérmelos me dicen ah pues no te preocupes que no tenemos prisa oye nos sentamos aquí lételo y cuando puedas por favor nos firmas que es que tenemos mucha prisa y digo pues vaya pues me temo que no va a poder ser yo creo que no lo vamos a poder hacer así así que vamos a tener que buscar otra solución porque a mí estos pliegos precisamente es un servicio que yo lo que querría hacer es remunicipalizarlo ya entiendo que seguramente con un contrato vencido no tenemos tiempo para hacerlo pero como mínimo sí que quisiera revisar estas condiciones los pliegos y poder hablarlos con trabajadores y trabajadoras con sindicatos etcétera por tanto ya digo que no lo voy a firmar así que alguna solución tendremos que encontrar bueno aquello generó un drama allí el secretario la interventora todo el mundo se volvió un poco loco pero al final salió la solución mágica que siempre sale siempre existe que era pues hacer una prórroga forzosa que esto implica que se puede hacer un informe técnico que justifique ampliar ese contrato durante un tiempo en el caso de Barberá lo hicimos durante durante un año ¿cómo razonamos o cómo justificamos esta ampliación de servicio? pues básicamente por la introducción de cláusulas sociales fue una decisión política así se recogió en un informe técnico así nos lo avaló la intervención y eso nos dio todo un año para poder hablar pues eso con trabajadores y con trabajadoras y con sindicatos así que pues me dediqué durante bastante tiempo a reunirme con toda la representación sindical y a reunirme sobre todo con las personas que prestan el servicio que son la cara y las manos del ayuntamiento en la atención a nuestros mayores y a las personas con dependencia y que curiosamente es a las que nunca se les pregunta siempre se les pregunta a la parte técnica pero a estas trabajadoras de asistencia sociosanitaria normalmente se las deja fuera del proceso pues en este caso ellas mismas pudieron proponer qué condiciones teníamos que introducir en este contrato no sólo para la mejora del servicio sino también para la mejora de sus propias condiciones laborales porque como seguramente sabréis pues es uno de los colectivos más precarizados y que otra vez más afecta principalmente a mujeres bien después de bastantes meses haciendo estas conversaciones pues yo tenía toda una serie de ideas fuerza que quería introducir que quería convertir en cláusulas concretas para este contrato ahí el problema es que la capacidad técnica de un ayuntamiento de 33.000 habitantes pues no es muy no es muy grande y además como ya os he dicho antes pues yo tenía parte del equipo técnico en contra de parar este proceso de alargarlo y de introducir esto porque consideraban que era una complicación innecesaria y que era una cosa pues muy muy difícil de aplicar bien a todo esto yo pues voy buscando soporte externo y un buen día me encuentro en el congreso en el primer congreso catalán contra la pobreza energética me encuentro a Lucía Martín y hablando pues le explico un poco este proceso que estábamos haciendo en Barberá y mira casualidades de la vida y de solidaridad entre los electos del cambio que a veces nos hemos visto muy solos y solas pues ella me facilita un contacto del ayuntamiento de Barcelona del señor Francisco Blanco que es una eminencia en contratación pública y esta persona viene a Barberá de forma gratuita a ayudarme a introducir estas a convertir esas ideas en cláusulas concretas así que aprovecho para aquí agradecer también a Lucía Martín por el favor que me hizo porque gracias a eso hoy en Barberá las trabajadoras de atención a la dependencia tienen mejores condiciones bien una vez nos sentamos en esta mesa técnica con este asesor la parte política y demás pues elaboramos unos pliegos de condiciones en los que por primera vez se prima más el proyecto técnico que la oferta económica es decir el razonamiento básico de este contrato de un contrato que es de atención a las personas es que no puede ganar la empresa que haga la oferta más barata no nos importa pagar más lo que queremos es que el servicio sea de calidad lo que queremos es que a la gente se la atienda pues eso con un servicio de calidad y que las trabajadoras no estén precarizadas por tanto 60 puntos van a esa parte a la parte de las mejoras del servicio y 40 puntos únicamente a la oferta económica que introducimos como principal mejora y que creo que en aquel momento pocos ayuntamientos o ninguno en Cataluña había introducido de hecho era una cláusula que creíamos que quizá nos podrían impugnar introducimos una escala de mejora salarial eso implica que la empresa que ofreciese hasta un 4% perdón así hasta un 4% de mejora salarial a las trabajadoras se podría llevar 10 puntos era una escala progresiva pues si si les mejoras un 2% eso siempre cogiendo como referencia el convenio que hubiese aprobado en aquel momento es decir si se conseguía una mejora en la negociación colectiva del 2% aquí teníamos que sumar ese 4% eso es lo primero que ofrecimos pusimos también o añadimos medidas de estabilidad de la plantilla laboral que a todas las trabajadoras se les diesen equipos de protección personal que cualquier trabajadora que solicitase la ampliación de su jornada laboral de media jornada a 40 horas semanales siempre que hubiese demanda de servicio lo pudiese conseguir que tuviesen cosa que aunque parezca mentira no tenían un espacio de coordinación con las trabajadoras sociales muchas trabajadoras de atención a la dependencia se encuentran que no tenían o no tienen un espacio en el que hablar directamente con las trabajadoras sociales que son las que asignan el servicio eso por una parte en cuanto a lo que son las mejoras de las condiciones laborales de la plantilla y luego nos vamos a las mejoras del servicio ampliamos el horario de asistencia es decir se estaba prestando desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde lo ampliamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días ampliamos la atención en domingos y festivos otra cosa que aunque parezca mentira pues teníamos personas en situación de dependencia que si había un festivo ese día no tenían una trabajadora de asistencia domiciliaria ese día se tenían que buscar la vida ahora lo tienen reconocido por contrato por tanto al final con un trabajo con una voluntad y sobre todo escuchando que esta es la parte más importante escuchando a la sociedad civil escuchando a trabajadoras escuchando a sindicatos conseguimos mejorar y mucho las condiciones del servicio y las condiciones de las trabajadoras igualmente que pasa que pasa si luego viene una multinacional porque estos son contratos armonizados que van a Europa y se te puede presentar una multinacional y ganarte el concurso que es lo que pasó en Barberá del Valles ¿cómo nos aseguramos de que esta empresa que al final gana un concurso con una motivación económica y que le importa seguramente bien poco el bienestar de las trabajadoras y de las personas que reciben esa atención ¿cómo conseguimos que cumplan lo que se pone en ese contrato? porque un contrato al final puede ser poesía si no hay nadie pendiente de que se aplique pues bien preveyendo esto ya pusimos dos cosas dos mecanismos por una parte introdujimos una cláusula que implicaba que se haría una auditoría del servicio a propuesta del ayuntamiento con una empresa que elegiríamos nosotros como parte pública pero que iba a pagar la empresa que entrase es decir que empresa que gane va a pagar la auditoría pero oye yo voy a elegir quien va a ser el auditor además hicimos un régimen de penalidades es decir si de esta auditoría resulta que sale que hay irregularidades que no se están cumpliendo las condiciones de mejora salarial que no se le está dando el equipo necesario a las trabajadoras o que no se están cumpliendo los horarios de atención pues esto va a tener una penalización para la empresa una penalización económica que a veces es el único idioma que entienden determinadas empresas o incluso podemos llegar a rescindir el contrato ¿vale? ahora precisamente justo ahora estamos terminando este proceso de auditoría y veremos veremos que es lo que sale de este resultado y lo aplicaremos en consecuencia independientemente de todo esto hemos decidido que como era un contrato a dos años ahora en mayo de 2019 termina y abriremos una nueva etapa porque creo que le podemos dar una nueva vuelta de tuerca e intentaremos pues mejorar todavía las condiciones en paralelo y con esto termino que no sé si me estoy pasando ya del tiempo vale hemos hecho otra cosa que a veces y a menudo se nos olvida que es que además de proteger a las trabajadoras de este servicio mediante el contrato público les hemos dado soporte reconociéndolas como parte del ayuntamiento es decir son personas que en muchas ocasiones o en la mayoría de ayuntamientos llevan trabajando años 10 años 12 años 15 años se van subrogando de empresa privada en empresa privada y jamás se les da el reconocimiento jamás se les da el reconocimiento como trabajadoras públicas o como parte del ayuntamiento nosotros eso lo hemos hecho es algo simbólico pero ya se lo dijimos no nos hemos reunido ni una sola vez con esta empresa privada sin que ellas en su conjunto las 44 trabajadoras estén presentes además de eso que hemos las hemos ayudado a organizarse sindicalmente algo que puede parecer una locura a mí me decías pero ¿cómo organizas a tus trabajadoras para que se organizen sindicalmente y te monten una huelga luego? digo bueno pues es que hay una parte en que nosotros podemos intentar desde la institución defender sus derechos laborales pero hay otra parte que es de empoderamiento de acompañamiento y de soporte para que sean ellas las que defiendan sus propios derechos pues a día de hoy tienen una sección sindical de las más grandes de Cataluña en el que están pues de las 44 trabajadoras diría que ahora hay 32 y además de estar haciendo nosotros un trabajo desde el ayuntamiento pues de soporte ellas mismas son las que se están empoderando son las que están negociando un nuevo convenio y son las que están defendiendo sus condiciones laborales el escenario de futuro para todos y todas pues en principio remunicipalizar todos los servicios posibles pero sí que me gustaría cerrar con esta reflexión mientras eso no se consiga mientras no podamos conseguir eso la introducción de cláusulas sociales es una muy buena es una muy buena herramienta que esta experiencia de gobierno sirva pues para para que veáis el potencial que tenemos o que podemos tener si llegamos a gobernar yo creo que Podemos ha sido o es un partido que está haciendo en el Congreso una oposición brillante pero también está haciendo una tarea de gobierno brillante en grandes ciudades en ciudades más pequeñas y tenemos un nuevo ciclo político por delante que nos permite demostrar que Podemos es fuerza de gobierno y que podemos gobernar muchísimo mejor muchas gracias Hola ¿se me oye? ¿sí? eso ahí bueno yo me llamo Sonia Sonia Busto vengo desde Asturias de un municipio como ya explico antes Víctor en la presentación que igual se sale un poquitín de la escala de un municipio de 5.000 y pico habitantes 5.400 algo así pero bueno hablando con la organización lo primero dar las gracias por haberse acordado de nosotros en este caso y daros las gracias a todos por estar aquí que venimos de sitios muy dispares de todo el territorio pero vamos a aprender un montón de cosas ya veréis vamos a ir para casa súper contentos de las relaciones que aquí en estos actos se establecen bueno pues como os iba diciendo nosotros estamos en Cuideiro que es un sitio pequeñín más bien rural pero fue uno de los primeros sitios donde surgió Podemos en Asturias estamos muy orgullosos de ellos fue creo que el primer círculo si no me equivoco no quiero meter la pata entonces bueno a ver si vamos Cuideiro está ahí os lo pongo ahí en rojo para que lo situéis es un pueblo costero es bastante conocido ahora vivimos más o menos menos del turismo pero bueno fue rural con actividad marinera y agrícola ganadera durante muchísimo tiempo bueno esto ya es una cosa vamos a entrar en materia para los que vais a entrar y los que ya estáis en los ayuntamientos os sonará un poquitín más esto esto es la ley electoral como podéis ver en el gráfico nosotros somos la tercera fuerza política con casi 400 votos y sin algo tenemos el mismo concejal que Fuero Asturias que tiene la mitad es así con eso es con lo que tenéis que contar yo con esto no quiero no quiero desilusionar a nadie o que la ilusión es el empuje vital de la gente que estamos en Podemos pero sí que quiero daros un poquitín un baño de realidad para gestionar bien esa ilusión para que no sean nosotros al principio vivíamos en un carrusel o sea tan pronto estábamos aquí de wow esto va a salir ya veréis vamos a cambiar el mundo no sé qué y luego lo primero que te encontraba era pues una cosa de estas una ley electoral que te dejaba como ¿cómo? que nosotros vamos a tener la misma representación que Fuero Asturias pero si tienen cuatro votos esta gente ¿qué me estáis contando? pues sí pues esto va a pasar entonces para que lo tengáis en cuenta bueno una vez superado el disgusto y más cuando nos quedamos a siete votos de un segundo concejal siete votos que casi me daban ganas de llamar a mi padre a mi madre a mi familia para que fueran a votar de segundas y me dieran esos siete votos ¿sabes? es que todo cuenta bueno pues llegamos al ayuntamiento y y bueno nos encontramos una de las primeras cosas que nos encontramos en el ayuntamiento es eso os va a sonar a todos estéis dentro o fuera es la falta de transparencia total y absoluta que nos encontramos no son los ayuntamientos sino las administraciones en general Cudillero estuvo veintipico años gobernado por un gobierno del PSOE con mayorías absolutas de doce concejales sobre trece que somos y que hizo de ello un cortijo en el peor del sentido de la palabra entonces redes clientelares corrupción no demostrable pero que sabemos todos que está ahí cosas dadas a dedo bueno todo lo que os podáis imaginar se daba en nuestro municipio que es pequeñín incluso tuvimos un alcalde nombrado a dedo salimos en los informativos nacionales por esta cuestión o sea lo peor de lo peor se daba en nuestro consejo y encima teníamos una deuda solo con el plan de pago a proveedores solo con el crédito sacado por las administraciones de seis millones de euros más todo lo que se había generado por atrás entonces nos preguntamos bueno pues que vamos a hacer transparencia además es que esto iba en el ADN de Podemos lo de vamos a llegar abrir ventanas levantar alfombras poco menos que tirar a los concejales que ya están por fuera o sea en este plan pero no es así luego pusimos los pies en la tierra y de eso os quiero hablar entonces bueno pues hicimos iniciativas en este caso las nuestras fueron trabajadas en conjunto con los diputados autonómicos en Asturias ya tenemos una red municipalista más o menos implementada funciona bastante bien mejorable como todo pero ya tenemos esa red en la que cuando los diputados trabajan un tema pues mediante un coordinador se nos va pasando a los distintos municipios donde tenemos representación y se adaptan esas mociones para ver si tú las quieres y puedes llevar en tu consejo hay veces que sí cuadran hay veces que no si presentan una sobre la minería del carbón hombre pues está muy chula pero yo en Cudillero no hay minería ni hay carbón la gente no lo va a entender entonces trabajamos un poquitín de esta manera para que entendáis bueno pues entonces en coordinación con el trabajo que estaban haciendo los compañeros y las compañeras de la Junta pues presentamos una moción que se llama de cuentas abiertas y que pedíamos en esta moción pues pedíamos que las cuentas corrientes del ayuntamiento se pudieran consultar igual que consultamos nuestras cuentas particulares algo tan sencillo no es dinero de todos no es dinero público pues es dinero también mío y yo quiero ver qué saldo tienen las cuentas del ayuntamiento qué movimientos tienen cuántas cuentas tiene un ayuntamiento porque parece cosa tal pero luego tienen una cartilla abierta por aquí otra por allá hay otra cuenta no sé dónde bueno todo así entonces lo que pedíamos sencillamente era que se publicasen los extractos bancarios respetando siempre la ley de protección de datos cada trimestre bueno pues no lo veían muy claro yo creo que todos aquí seguramente lo veis meridianamente claro pero la gente de PP de PSOE de foro y tal no lo veían entonces pidieron un informe jurídico esta es una ya esto es una de las cosas que os vais a encontrar en los ayuntamientos te piden informe jurídico me cachis en la mano o sea acabamos de llegar aquí con toda nuestra ilusión haciendo campaña en redes sociales para aquí y para allá y de repente me la paran en el pleno menudo bajón menudo jarro de agua fría la primera vez que nos encontrábamos con esto vale bien pues un informe técnico jurídico a cargo del interventor otra de las cosas que no os conté primero pero que pasa en el ayuntamiento de Cudillero es que los interventores y las interventoras y secretarios y secretarias que pasan duran allí tres meses se piran cuando ven el matu que tenemos allí montado con papeles con falta de documentos con todo se piran se piden piden para otro sitio y entonces estamos cada poco sin funcionariado estatal que es el que te tiene que sacar luego estas cuentas vale bueno pues sigo con la historia paso el tiempo otra de las cosas que os quiero comentar para que no os pille de susto es que a veces estamos muy metidos en una campaña en sacar adelante una iniciativa y tal y los tiempos en los ayuntamientos pues son como muy inmediatos a veces de repente estás metido en medio de una campaña y te surge cualquier problema de estos como decía ella un poco antes de Meca tengo que estar allí y solucionarlo en el momento y tienes que dejar un poco aparcado ese trabajo de esa campaña o de esa iniciativa que estabas llevando a cabo y dejarlo un poco aparcado como nos pilló de nuevo aquello del informe jurídico no sabíamos si teníamos que pedirlo nosotros y eso automáticamente quedaba pedido y ya puesto en el pleno bueno pues cuando acabamos de ubicarnos y tal pasó un montón de tiempo teníamos pensado llevar otra otra moción de transparencia esta vez pedíamos que se publicaran los listados de facturas todos sabéis que con el plan de pago a proveedores y para los que no sepáis voy a contarlo así un poquitín despacio pues se dieron unos créditos para que los ayuntamientos pudieran pagar las deudas y sacaron del cajón aquellas facturas que había allí perdidas que nadie sabía que no habían podido justificar en muchos casos y que eran gastos tal y dijeron plan de pago a proveedores venga si toma mira 6 millones de euros tenemos en Cudillero el plan de pago a proveedores venga sacaron el crédito y ahí nos quedó nos quedó la deuda y nadie miró si aquellas facturas habría que pagarlas o no si eran gastos propios o no etcétera ahí se metió todo en un cajón desastre bien pues entonces lo que propusimos fue que se publicasen a partir de ahora las facturas que paga el ayuntamiento también con la ley de protección de datos es que además todo esto que cae de cajón y que son cosas como de sentido común para cualquier ciudadano y ciudadana nos ampara la ley hay una ley de transparencia que decíamos y además es de rango estatal o sea que esto hay que cumplirlo sí o sí está por encima de las cabezas de todos ¿no? pues fuimos con toda la seguridad pues tampoco hubo que hacer mucha campaña hubo que venderlo mucho y ya apelamos a la responsabilidad o sea ya no es porque yo te quiera tener controlado aquí a ver lo que haces lo que gastas lo que no gastas es porque todos los ciudadanos también debemos tenemos el deber de saber lo que nos cuestan las cosas porque luego también a veces hablamos del dinero muy alegremente y no sabemos por ejemplo que un proyecto unos servicios sociales llevan a veces millones de euros en la espalda y que los sueldos de los trabajadores cuestan cantidad de millones de euros y que es también un poco por responsabilidad de todos ¿no? saber dónde va ese dinero cómo se está pagando en concepto de qué pero también saber lo que cuestan las cosas y que se pagan con el dinero público entonces apelando ya a la responsabilidad pues la llevamos a pleno aprovechando la coyuntura porque ya empezamos a coger ya carrera de fondo ya empezamos a hacernos más expertos ya teníamos el informe jurídico del anterior y dijimos venga pues las dos van relacionadas no creo que haya ningún partido que nos apoye una y nos tire abajo la otra y efectivamente así conseguimos aprobar las dos mociones porque nos iban a votar en el minuto uno la de facturas y en el minuto dos la otra no con esto pues deciros que sí que llegamos a sacar las mociones salimos locos de contentos un subidón nos aprobaron las mociones en los grupos de Telegram de Asturias cada vez que se aprobaba una moción era como todo el mundo aplaudiendo somos la leche estamos sacando mociones por todos lados y con un concejal fijaros en la posición lo que podemos hacer eso sube y eso es con lo que os tenéis que quedar que lo que hablaba un poco el compañero sí podemos hacer muchas cosas pero ahora viene el baño de realidad las mociones estaban aprobadas y había un tiempo para ponerlas en funcionamiento y qué fue lo que pasó nada a día de hoy seguimos esperando entonces en el último pleno en el antepenúltimo no lo sé pregunté oye en ruegos y preguntas que es otra cosa de los plenos oye mira por responsabilidad tal os llevamos dejando ya dos años pero esto está aprobado en pleno creemos que es importante todos los partidos nos dijisteis que esto era maravilloso estupendo y fantástico que en pro de la transparencia bla 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 y aquí vamos ni chicha ni limona y nos contestaron así o sea el PP que es el que gobierna ahora mismo allí con foro Asturias nos dijo no no es que yo no tengo intención de implementar esto tengo mucho trabajo aquí el ayuntamiento está hasta arriba y que no ya ya pues esa fue la cara que se nos quedó a nosotros con esto quiero deciros que contéis con estas cosas que contéis con estas cosas cuando lleguéis a los ayuntamientos que llegamos con mucha fuerza con mucho brío y me estoy acuerdando que no estoy pasando las días esto es para que veáis un poco el portal de transparencia que tiene el ayuntamiento del que está súper orgulloso pero que faltan la mitad de los datos y se agarraban a esto para no querer publicar los listados de facturas que ya la página era suficientemente transparente vamos bueno pues eso fueron aprobadas fijaros la de cuentas claras la de cuentas abiertas la presentamos en 2015 y fue aprobada en el 2017 y seguimos aquí esperando en el 2018 que alguien haga algo además el informe de intervención nos daba la razón o sea el informe de intervención decía que era factible que con los medios que tenía el ayuntamiento de Cuideiru esto se podía poner en marcha no estábamos pidiendo ahí listados imposibles y tal pedíamos también que los datos fueran claros que cualquier persona los podía entender porque de nada vale que te cuelguen ah esto esto perdón es que esto de nada vale que te cuelguen un montón de datos ahí de deuda viva deuda menos viva muerta de parranda si no los entendemos claro que queremos tenemos que entender o sea algo sencillo se paga esto fulanito tanto en concepto de tanto a que eso lo entendemos todos estamos hasta en las narices de lidiar con facturas en nuestra vida diaria entonces que no nos cogieran tampoco por ese derrotero bueno después os traía la del problema del agua esos otros dos problemas estabais viéndolo otro de los problemas gordísimos que hay ahí y ahí entra un poco en los servicios públicos el agua se privatizó en Cuideiru y Sotoluña pero en el resto de pueblos funciona con comunidades de usuarios y ahí trabajamos muchísimo con las comunidades de usuarios de otros pueblos para demostrar que el agua gestionada por los propios vecinos y vecinas funciona infinitamente mejor que el agua gestionada por Asturagua y encima es que la están pagando a precio de oro con esta moción esta la trabajamos con el pacto social por el agua y con varios ayuntamientos de Asturias y claro aquí tuvimos muchísimo apoyo social hicimos charlas informativas y demás y aquí sí que la gente se animó porque como comprenderéis mirad esta foto de aquí abajo esto es lo que cada vez que llueve y en Asturias llueve bastante le sale por el grifo a la gente en sus casas pero es que además somos un consejo turístico yo ya apelaba como el PP solo entiende de pasta y de turismo yo ya les apelaba a eso decía yo a ver bueno si no queréis entender el bien de vuestros y vuestras ciudadanos y ciudadanas por favor o sea pensar que la gente que nos viene a visitar se tiene que duchar en esto o tiene que poner la lavadora en la casa rural en esto que las cafeteras y las cisternas de los bares o sea funcionan con esta agua y esta gente no solo está pagando el agua a precio de Madrid o Barcelona sino que además es que tiene que comprarla después en botellas o sea imaginaros o sea el hachazo que les están metiendo cuando en un pueblo como el mío yo soy de un pueblo que se llama Oviñana al lado de Cuideiru la gestionamos los vecinos y cuando yo les digo lo que pago de agua a la gente del pueblo se quedan como yo pago cada trimestre 10 euros de agua gestionándolo a nosotros porque el agua no es un negocio claro no hay que sacar beneficios no hay que cobrar IVA no hay que hacer un montón de cosas con esto estuvimos haciendo muchísima campaña por toda Asturias e intentando concienciar a la gente de lo bueno que era el modelo de gestión pública y participado por los vecinos y las vecinas bueno pues esta nos la curramos mogollón hicimos bueno unos panfletos super chulos unos flyers ya no son panfletos son flyers perdón y bueno buzoneamos nosotros o sea nos lo curramos de verdad que somos poquita gente pues buzoneando haciendo las conferencias presentando las mociones y demás pues esta que parecía que con todo el apoyo social nadie iba a poder negarse no salió aprobada y ahora os voy a contar otra de las historias no quiero extenderme demasiado otra de las historias que os pueden suceder en los ayuntamientos el día que llevamos esta moción a pleno esta iniciativa porque la marca estrella de Somos Cuideiro es la remunicipalización de los servicios públicos nos estamos centrando muchísimo muy mucho en eso porque al final nos dimos cuenta que abarcar muchos temas es prácticamente imposible que vale más a veces coger uno y trabajarlo profundamente y después ya iremos viendo si da tiempo a más pues la remunicipalización del agua pública porque además nos preence el contrato en 2019 justo cuando las municipales entonces es algo para nosotros urgente y prioritario o sea tenemos que estar ya porque el PP lo que va a hacer es volver a darle X tropecientos mil años el agua a esta gente y luego sí que es difícil pues estos contratos con estas multinacionales es muy difícil rescindirlos vale pues esta cosa esta moción que pensábamos que jolingo apoyo social que se iba a entender que afecta a una gran parte de la población iba a salir aprobada no salió ¿qué fue lo que pasó al día del pleno? que el PSOE que ahora es muy afín nuestro y nos quiere mucho ahora en el ayuntamiento de Cudillero estaba totalmente de acuerdo con la remunicipalización de los servicios después de haber sido ellos los que la habían privatizado pero bueno se habían olvidado eso ya había sido hace muchos años y ahora están regenerándose y entonces la apoyaban plenamente claro ¿cómo no van a apoyar esto? o sea la gente de Cudillero bebiendo este agua y tal ¿qué fue lo que pasó? que faltó un concejal del PSOE al pleno sí, sí, sí sí reíros reíros porque es por no llorar o sea faltó y aquel día tenía cosas que hacer y entonces no se vino y quedamos empatados seis votos seis votos dirimió el voto de calidad del alcalde otra de las cosas que debéis ir sabiendo ya que cuando se empata votos dirime el voto de calidad del señor alcalde así que la democracia se va a tomar por viento fresco en cero coma cuando dirime el alcalde y bueno eso que vais a encontrar con estas cosas creo que no sé si esta es la última que os traje bueno eso que en el pleno ya nada pedíamos adherirse al pacto social a EOPAS para ir poniendo las bases para la posible remunicipalización en 2019 que no nos pillara después de Meca vale remunicipalizamos ¿y ahora qué? ir preparándolo ya todas estas cosas requieren tiempo y estudios y demás entonces unirse a EOPAS y demás para ir planteando planteando los pasos pero no pudimos ¿qué nos queda ahora? con toda la ilusión del mundo siempre digo la ilusión y las ganas es el motor que nos mueve pero quiero que es bueno que tengamos un punto de realismo para que lo que os decía al principio no vivamos en un carrusel de emociones de jolín que guay y después te pasan estas cosas y al principio salías un poco pues desmoralizado decepcionado habías currado un montón y te das cuenta que son todo palos en las ruedas y trabas y que aunque te aprueben las emociones o las iniciativas luego pues ahora que nos toca luchar para seguir ahí donde en el requer pues vamos a volver a llevar a pleno vamos a intentar pedir con el peso en pleno extraordinario para que dé cuentas de por qué nos están llevando las emociones aprobadas a cabo bueno pues buscando los resquicios otra vez para volver a meter la patita ahí si piensas que porque me hayas dado una palmarita en la espalda me voy a quedar callada o nos vamos a quedar calladas pues no vamos a daros muchísima guerra y vamos a acostumbraros poquito a poco muchas veces a que empecéis a utilizar vosotros también las buenas prácticas y empecéis a acostumbrar a todo a todo este tipo de cosas ya no me voy a extender más lo que quería dejaros claro es este mensaje pero sí me gustaría que pusieran un vídeo que es de la campaña del agua porque muchas veces cuando el trabajo de los plenos de las juntas no salen a la calle nosotros nos veíamos con este problema nadie sabe lo que pasa en los plenos en Cuideiru de hecho van dos personas va Mateo conmigo un compañero para filmarme y otro señor que es jubilado que no tiene otra cosa que hacer por la mañana y se planta allí y estamos los 13 concejales entonces la gente no se entera de lo que pasa en los plenos y tú estás ahí trabaja, trabaja y preparándote intervenciones e intentando hacerlo lo mejor posible no solo por ti sino por dejar bien a la gente a la que representas y que ha puesto tu confianza en tientos te lo curras un montón y tal y después nos demos cuenta que salías a la calle y la gente no sabía muy bien ¿qué pasa? ahí entran las redes sociales un consejo que os doy particular es cuando den talleres de redes sociales de prensa de tal son todos súper importantes pero por favor ir ir porque a nosotros cuando nos ningunea la prensa que siempre pues no nos queda otro remedio que buscarnos nuestra propia prensa y nuestros propios altavoces y las redes sociales aunque estamos en una zona rural y tiene sus carencias porque bueno la gente mayor no llega muchas veces nos están dando bastante buen resultado ahí lo tenemos dominado ahí les damos mil vueltas a todos no hay PP PSOE ni Ciudadanos ni Foro ni nadie que se nos ponga de frente y ¿qué pasa? que esas publicaciones que llegan a mil dos mil tres mil personas las tenemos con muchísima con muchísima repercusión pues la gente se queda con tu argumento con lo que pasó y luego también lo cuenta no voy a extenderme más porque hicimos otras cosas como un boletín un boletín que se hizo solo una vez explicando un poco lo que hicimos en el ayuntamiento buzoneado para que llegue a la gente mayor en los sitios muy pequeños eso también tiene su coste desde aquí pedimos ayuda a los que tienen los medios y tal para que nos ayuden un poquitín con estas cosas en la zona rural por lo menos y bueno nada que veáis este vídeo tuvo muchísima repercusión no es quizás de los mejores a mí me gusta mucho pero bueno a lo mejor no es de los mejores que tenemos y es un pelín largo aviso navegantes los vídeos cuanto más cortos y el mensaje más cortín no estoy predicando con el ejemplo pero más cortín sea mejor y con esto de verdad os dejo el vídeo y ya acabo muchísimas gracias a todos fuerza y que sepáis que otra forma de hacer las cosas claro que sí es posible vaya que sí es posible que el suministro de agua en Cudillero y Soto de Luña es una mierda lo sabemos todos partiendo de ahí la pregunta sería ¿por qué el resto de partidos cada vez que exigimos fiscalizar la actuación de Asturagua nos saltan por peteneras? ¿por qué defienden más los intereses de una empresa privada que los intereses de los ciudadanos que los han puesto ahí? y para muestra un botón aquí os dejamos algunas de las mejores intervenciones del resto de los grupos en el pleno municipal ¿no podemos entrar en una actividad privada y exigirle qué es lo que hace usted? sí, claro que sí el ayuntamiento tiene la obligación de fiscalizar lo que está haciendo esa empresa y eso lo ponen los pliegos de condiciones el ayuntamiento tiene obligación de fiscalizar lo que está haciendo esa empresa si cumple Asturagua se lleva un porcentaje pero no me estás contestando a lo que te estoy preguntando no, a ver ¿qué quieres saber de ese porcentaje que se lleva dónde no está invirtiendo? yo quiero saber eso es un problema de ellos no, no, no ¿cómo que no? no ¿tú le vas a modificar entonces? no, yo no voy a modificar yo quiero saber dónde está haciendo esas inversiones pues dentro de ese contrato una parte es administrativa otra parte es para la reparación de las averías lo que queremos saber es esas empresas esas averías que al regalar y esas averías que al regalar tienen que llevar unos gastos unas facturas queremos que se presenten junto con los ingresos para nosotros saber cómo se está gestionando pero eso es un gasto de una empresa pero ustedes lo tienen que fiscalizar nosotros lo que tenemos que fiscalizar es que la reparación se lleve a cabo lo que se haya costado a ellos es problema de ellos nosotros fiscalizamos que la avería se solucione en tiempo y forma no lo que nadie ha puesto a la portavoz del PSOE por ejemplo le parece que fiscalizar lo que está haciendo Asturagua es meterse en muchos dibujos nos estamos metiendo ya en, no sé en demasiados dibujos representante del foro tiene tan poco contacto con la realidad que ni siquiera sabe cómo es un recibo del agua probablemente si te fijas en el recibo tienes IVA por un lado de unas determinadas cosas y la tasa y como diría la periodista Ana Pastor estos son los datos y suyas son las conclusiones bueno, muchas gracias compas Alberto, María, David y Sonia